El aplauso fuerte, que se escuchen bonitas, ¡es palmas arriba! ¡Qué bonitos ojos tienes, levanto de esas cosetas, levanto de esas cosetas, ¡qué bonitos ojos tienes! Ellos te quieren mirar, pero si tú no los tengas, pero si tú no los tengas, ni siquiera parpaderás. Madre de ti, de sal de rosas, de sal de rosas. Desar tus labios quisiera, desar tus labios quisiera, malagueña sal de rosas. Y decir, de mi hermosa, que en mi hermosa, que en mi hermosa, ¡Gracias!